Continuamos visitando las instalaciones de las diversas carreras profesionales que ofrece la Universidad Privada San Juan Bautista. Hoy nos toca la Escuela de Psicología. Aquí está la coordinadora de esta carrera, y es Lisette Magallanes, quien nos va a orientar un poco sobre el perfil de los egresados de esta carrera profesional. ¿Qué tal, Lisette? Infórmanos, por favor. Buenos días. Les agradezco por la entrevista realizada en la Escuela de Psicología. Bien, nuestros jóvenes de acá de la carrera de Psicología, ellos tienen su objetivo general de la carrera, es poder en la universidad formar profesionales con estándares éticos, valores, principios morales, académicos, y que respondan a la comunidad, que tengan alerta a la necesidad de la comunidad iqueña y también de toda la región. ¿Cuál es la malla curricular de esta carrera? Bueno, la carrera consta de cinco años, diez ciclos académicos, de los cuales desde el primer semestre ya el alumno está teniendo prácticas con la parte académica, aparte de los cursos generales, también está insertado en la malla curricular lo que son los cursos también de carrera. En el primer ciclo ya están llevando Psicología General, en el segundo ciclo están llevando bases biológicas, y ya a partir del tercer semestre ya comienzan cursos totalmente de carrera. Infórmenos un poco sobre la plana docente que integra este curso. Así es, bueno, contamos con docentes especialistas en el área, por ejemplo, contamos con doctores, con licenciados también, con magíster, los cuales están totalmente capacitados. Cada curso tiene un perfil y nosotros estamos siguiendo ese perfil para poder brindar la atención a los alumnos, la mejor atención a los alumnos en cuanto al área académica. ¿Cómo identificar a los estudiantes que deseen o que tengan vocación para esta carrera? Bueno, pueden acercarse aquí a la universidad y también aquí a la coordinación para poderles brindar, también contamos con un equipo de psicólogos, poder brindar una orientación psicológica para que también ellos puedan tener la seguridad y la certeza a qué carrera elegir. También pueden acercarse. Y respecto a esta carrera, ¿cuál sería el requisito básico? Bueno, lo que necesitamos aquí en la universidad es que el alumno tenga vocación de servicio. Vocación de servicio es lo primero para poder realizar, para poder realizar, seguir la carrera aquí en la universidad. Estamos próximos ya al examen de admisión. ¿Cuál es la invitación que tú realizarías a la población, a los jóvenes, para que se animen por esta? Claro, invitarlos a todos los jóvenes de la ciudad Iqueña para que puedan asistir aquí a este 21 de agosto, al examen de admisión y puedan formar parte y estudiar la carrera sobre todo de psicología. Es una carrera que hoy en día tiene buen campo de acción. Vemos hoy en día que la salud mental de las personas necesitamos todos, ¿no? Una buena salud mental, entonces invitarlos a todos para que puedan formar parte de la Escuela Profesional de Psicología. ¿En qué campos en calles de trabajo ellos se pueden desempeñar a futuro? Así es, durante el transcurso de los 10 ciclos, el alumno puede, el alumno en la malla curricular está insertado, lo que son los cursos netamente de carrera. Por ejemplo, llevamos psicología educativa, psicología también clínica, psicología organizacional, psicología de terapia de pareja y familia, con la intención de que el alumno a lo largo de los 5 años tenga la noción a qué especialidad, al momento de egresar, qué especialidad puede poder optar, ¿no? Para eso se le da la facilidad al alumno, todos los campos de acción, ya sea clínica, forense, educativa, problemas del aprendizaje, todo ello se va a llevar a lo largo de los 5 años para que el alumno pueda tener conocimiento al egresar y optar por una especialidad, ¿no? ¿Es una carrera de gran demanda laboral? Totalmente, actualmente vemos hoy en día la salud mental de las personas y qué mejor que estudiar psicología. Para la psicología en sí te ayuda a que puedas, en ti, como persona, en primer lugar a ti, y luego a poder ayudar a las personas a estar mentalmente estable, para poder ayudar a las personas a poder equilibrar la vida de las personas. También contamos con lo que es terapia. Llevamos un curso general que es lo que son terapias terapéuticas, ¿no? Donde el estudiante pueda realizar los diversos tipos de terapia, aquí en el vivenciarlo, la parte práctica y la parte teórica también.